La distancia es tan larga que... Miren, yo dije al principio del programa que le avisaran al ingeniero Eduardo Estrella porque yo quería hacerle un pedimento. Yo no voy a intervenir porque ahora los que le manejan la campaña a Eduardo quieren presentarlo como el hogando de Santiago. Todo lo hizo Eduardo. Todo fue idea de Eduardo. Cuando aquí sabemos que en Santiago se hicieron obras fuera del presupuesto que Balaguer la manejaba él en su despacho. Gran Teatro de Cibao. Ya Eliado Benoit no hizo nada en este pueblo. No fue el que concibió ampliar la carrera. Yo recuerdo... Marcos, Marcos, Balaguer tenía a Ney Muñoz, a Simón Tomás Fernando, a Eliado Benoit y a Conrado Asensio. Los mandaba a buscar y le decía, yo quiero que me hagan una circunvalación por tal sitio que yo le entrego el dinero. No, pero además lo llamaba y le decía, ¿qué ustedes tienen de idea para Santiago? La idea de la carrera fue de Eliado Benoit. Y Balaguer entonces, oiga esto, Balaguer entonces, el que le llevaba la idea a él era el que le daba la obra, no se la daba a otro. Esa circunvalación fue idea de Mera Muñoz y Fondé con Simón Tomás que incluía, era parte de eso. Pues ahí se la dio a ellos. Esa carrera debiera llamarse Eliado Benoit, debiera llamarse. Aquí fue mucho velón y mucha protesta que se hicieron para esa carrera. Pero ahora Eduardo, por ejemplo, ya el Parque Botánico, el Parque Central no lo hizo Danilo, lo hizo Gonzalo. No, 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 no. Aquí hay obras que fueron ideas de gente de Santiago. Ese Palacio de Justicia fue idea de Conrado Asensio, fue el arquitecto, fue el ejecutor de esa obra. Y ningún ministro de obra pública se atrevía a meterse ahí a opinar. Y a quien le rendía Conrado Asensio las ubicaciones, cómo iba todo, era a Joaquín Balaguer, directo. El Palacio de Justicia de Santiago. Pero lo más hermético fue la construcción del Gran Teatro del Cibado, que Juan de Estrella lo menciona también. Balaguer mandó a un ingeniero Carbonell. El que hizo especial. El ingeniero Carbonell. Juan. Lo instaló en un apartamento en la avenida Las Carreras, señores. Y construyó el Gran Teatro en secreto. Nadie entraba ahí. Ese es el arquitecto del Teatro Nacional. El mismo Teófilo Carbonell, que hizo el Teatro Nacional, fue el que Balaguer buscó y lo puso ahí. Y era Balaguer que iba y le decía con la bitácora cómo iba todo. Y eso no estaba en el presupuesto nacional. Era lo de los fondos que manejaba Balaguer. Pero está bien que todo lo que ha hecho Danilo en Santiago lo hizo Gonzalo. Pues está bien. Y todo lo que hizo Balaguer lo hizo Eduardo Estrella. Pues eso está bien ahora. Lo que Eduardo no hizo que sale en el Expoder fue el puente de la otra banda. Vamos a verlo ahí. Vamos a ver, señor director. Póngámoslo ahí. ¿Sabes quién construyó el puente de la otra banda? ¿Sabes quién construyó el puente de la otra banda? ¿Sabes quién construyó el puente de la otra banda? ¿Sabes quién construyó el puente de la otra banda? ¿Sabes quién construyó el puente de la otra banda? No, entonces yo quisiera que el ingeniero Estrella saque eso de su esposo, porque el puente de la otra banda no la hizo. ¿No fue para la que él que lo hizo? No, el puente de la otra banda, y tengo de testigo el periodista Narciso Pérez que está ahí, banda, cuando se inauguró el gol Las Aromas allá, que eso era parte de un proyecto hotelero entre los Bermúdez y la Golfo Amuestre, hicieron el campo de gol primero y se vino a inaugurar, vino el presidente Antonio Guzmán, y el helicóptero se tiró en la cima donde había un letrero grande antes que decía de Bermúdez, atrás de ese letrero se tiró, y cuando lo fuimos a despedir, yo cogí por el brazo al presidente Guzmán y le dije, venga a ver esto presidente y le enseñé la barca de la otra banda le dije, ¿usted cree que es posible que en un gobierno suyo, siendo usted santiaguero no se haga un puente para la otra banda y se elimine esa barca, y el presidente Guzmán ordenó el puente de la otra banda, que fue un puente que es de metal que se construyó fuera del país porque no había tecnología, y se trajo hecho y se montó ahí ese puente costó en esa época un millón de pesos, que ahora son 33 porque era a la paz que estaba en 1980 don Antonio no pudo inaugurarlo y lo inauguró Salvador José Blanco quien pidió ese puente para la otra banda fui yo, porque resulta ¿por qué yo? porque la joya Baracoa, la Plaza Valerio Cambronal y la otra banda era el territorio de la zona D del PRD cuyo secretario general era Marcos Martínez ¿entiendes? y lo pedí ¿entiendes? entonces eso, eso eso no lo hizo Eduardo eso lo hizo el gobierno de Antonio Guzmán y lo inauguró el gobierno de Salvador José Blanco a pedimento de quien habla Marcos Martínez, entonces no fue Eduardo que la hizo por favor quiten eso para que no estén hablando mentira esos son pequeños logros porque el gran logro del ingeniero Eduardo Estrella fue la construcción de autopista Duarte Sí, él la decidió Aparece ahí Él la decidió Él la decidió Él la decidió La autopista Duarte Él, él, él Claro Él fue él Él fue que decidió Él decidió eso Él decidió Pero por Dios Así no, así no, así no Así no, así no Pero si quieren atribuirse todo eso yo no soy quien Ahora Ahora El puente de la otra banda El ingeniero Eduardo Estrella Virella El puente de la otra banda Lo gestioné yo en el gobierno Marco Martínez Como en el gobierno de Antonio Guzmán Gestioné la construcción De la escuela Telófero Reynoso Quitando el matadero Pero no se pudo Por la oposición De un sector Que controlaba eso Y en el gobierno De Salvador del Blanco Pepe Claudio Cabrera Tuvo la valentía De trasladar el matadero De la joya Llevárselo para Rafael Y entonces vino Salvador de Blanco Y comenzó esa construcción Pero No la pudo terminar En su mandato Y Balaguer Porque la ignoró Ese es parte Del ingeniero Eduardo Estrella Crea una gran confusión En la juventud Te lo digo yo A mí me dijo Abril Mi hija Que va a votar Por primera vez Hay un asunto Grandísimo Porque son muchachos Grandísimo De Eduardo Estrella En la televisión De todo lo que Él ha hecho Yo tuve que explicar Y al final me dice Por eso eres tú Que lo sabes Pero uno no sabe De esas cosas Pero además A lo que Lo ideólogo De eso Se le olvidan El puente Que acababa De irse Del PLD Y el contratista Fue Simón Tomás Fernández De la Yapú No Del puente Sila Pespín Para allá Pero yo creo Que los ideólogos Publicitarios De Eduardo Estrella Debieron Mejor Buscar Aquel Espo Que se hizo Muy famoso Con Balaguer Es de Chencho Y por haber puesto Un par de viejos Y haber dicho La carrera Esto Lo hizo Eduardo Estrella Va Va